mirar qué tortitas que me he hecho hoy tortitas hola ¿cómo que desayuno? ¿en serio? yo aquí como me desayuno banana bread esto es súper típico súper free acabo de descubrir mi primera coca burro qué bonita, eh chan 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 hola siyukukaburra acabamos de ver otro walabi aquí está chan 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 hola hola Willy Hueda esta la marea cuando es marea alta y baja que ahora mismo está súper alta y por último el suel las olas que también clicas y te va diciendo pues mira dos metros, dos metros aquí hay un subidoncillo otro subidoncillo está súper bien se llama Willy Hueda previsión para hoy van a ver si van a pillar alguna ola hay mucho pero algo puede salir listo listo para el surf está fría hoy sí bueno no hay nadie la marea y detrás María aquí estamos con playa playa que quieres playa el palo chan 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 y aquí a playa muy bien décimo quinta vez que le tiro el palo a playa de jugar con el palo después de 35 veces después de 35 veces ya no quiere jugar más ya no quiere jugar más no me lo puedo creer menos mal playa María ¿dónde estamos? en mi paraíso estamos en la tienda que se compra a granel donde tú coges una bolsita de papel eliges lo que quieres miras de todo y apuntas el numerito aquí luego allí te lo presentes y lo pagas este numerito lo apuntas en el libro aquí en la bolsa escrito en la bolsita venga enséñanos cómo coges algo para que veamos el procedimiento voy a coger avena y ahora cuando vaya allí me lo van a pesar y cobrar perfecto muy bien sigue con tu compra ¿dónde estamos? en el supermercado en el Woolies vamos a comprar y que vamos a comprar todos los ingredientes para vamos a hacer un postre para merindar se llama Lamingtons luego lo cortamos ¿sabes? vale hola Carla ¿dónde estamos y qué vamos a hacer? estamos en el supermercado Woolies vamos a comprar los ingredientes porque esta tarde vamos a hacer un postre muy típico australiano los Lamingtons ¿preparados? let's go me encanta vamos a pagar compra hecha vamos a hacer Lamingtons Carla oh yes Lamingtons para todos casi me estampo con la pareja australiana de tú Carla ¿qué hemos hecho? ¿Lamingtons? ¿y dónde ha sacado la receta? de una receta milenaria de australianos ¿y Marta qué dice? a ver ¿está buena o no? mmm buenísimo la receta en verdad la he sacado de un blog que se llama Estedar en Australia consistente ¿no? es genio o sea te comes uno de esos y te tienes que ir al faro ocho veces jajaja jajaja carlaga con esta super estas son las manos de los creadores se ha hecho su propio Lamingtons para probar a ver que tal han quedado está buenísimo no puedo ni hablar pero está buenísimo mmm buenísimo está buenísimo ¿hay que probarlo en casa? si Gracias por ver el video.